Una pequeña mesa al lado del Palacio Municipal se ha convertido en el comercio de María Luisa, una trabajadora mexicana que ha adoptado una jornada laboral de más de 10 horas. Ella es un claro ejemplo del estudio realizado por la OCDE, que indica que los mexicanos son los que más horas de trabajo presentan en los 34 países que son parte de la organización. Con esto llego bien cansada a la cara, ¿tú crees? Y hay días que sí se vende, y hay días que no, es como todo. En México un empleado promedio trabaja 2.237 horas, le sigue Corea del Sur con 2.163, y Grecia está en tercer lugar con 2.037 horas. Los trabajadores de Estados Unidos laboran al año 1.788 horas. Autoridades de la Dirección de Desarrollo Social Municipal comentaron que en el año se han incrementado el porcentaje de solicitantes de trabajo en Mexicali. Comentarte que aproximadamente, no puedo hablar de un 50% que hemos podido acomodar, pero sí nos estamos ya acercando a esa cifra. Sí hemos canalizado a más de 3.000 personas y hemos podido salir empleados más de 1.100 personas. Esto es durante el año. En cuanto a género, las mujeres mexicanas trabajan un mayor número de horas que los hombres, en promedio 4 horas y 21 minutos, cuando en otros países la diferencia es de 2 horas y 28 minutos como máximo. Con imágenes de Alberto Portela, Noticieros Televisa, David Mena.